El Hotel Kempinski de Estepona fue el escenario de la presentación del número 5 de la revista Andalucía Press. Un acto que abarrotó la sala terral de numerosos protagonistas de la vida económica, política y cultural de la ciudad malagueña, que saludaron con entusiasmo el éxito que está cosechando esta publicación de Carácter y Naturaleza Andaluza, cuya portada de este mes de febrero protagoniza el cantante almeriense David Bisbal. Nosotros hemos querido crear esa idea de la comunicación de una revista que englobe los ocho territorios, las ocho provincias andaluzas, para comunicar todo lo que sabemos. Y también con la venta, es muy sencilla, si nosotros no sabemos vender nuestra tierra, no van a venir a venderla. La candidata a la alcaldía de Estepona por el partido andalucista, Alina Rivas, y la directora comercial de Andalucía Press en Sevilla, Lola Dávila, fueron las encargadas de acompañar al presidente de Andalucía Press, Javier Checa, en un evento en el que se puso de manifiesto la necesidad de consolidar un gran grupo de comunicación andaluz y situar a la comunidad a la cabeza de la innovación y la vanguardia tecnológica.